¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Es una vecina cuando baila quiere que todo el mundo la vea. Algo que es pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Tiene arena, línea y media la pista, pendejame lo que sea. Mueve ese pum pum, girl. El Patron, call me Louie Lone. Leaving with their purses empty and backblown. I like minds grown and of course independent. You want it, let's get it. We gon' floss like a dentist. Three fingers up for my barrio. Baby girl got good sex, she flex like cardio. Tattoos everywhere that turn her on. Hit it real slow so I can hear her moan. Then I speed it up and put that paint on it. Tattooed my name on it. See all this D, she came on it. Like singing in different tones. I hit it like I just came home. I like it when she lick her lips. Especially when she wind her hips. Ooh, you a fly mamacita. It's so nice to meet ya. ¿Qué pasa, bonita? I like your pum pum, girl. Con calma. Yo quiero ver como ella nos menea. Me besé pum pum, girl. Tiene adrenalina y media la pista, pendejame lo que sea. I like you pum pum, girl. Hey. Y a mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Qué gana me dan, dan, dan. Debo hallarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película flotando en mi gravity. Dale y pone la regla, tienes que obedecer. Mami, no tiene pausa. ¿Qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma. Yo quiero ver como ella nos menea. Muevese pum pum, girl. Es una asesina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like you pum pum, girl. Con calma. Yo quiero ver como ella nos menea. Muevese pum pum, girl. Tiene adrenalina y media la pista, pendejame lo que sea. I like you pum pum, girl. Tú que eres candela y yo tengo la abuela. Llama a 9-11, se está quemando la suela. Me daña cuando la faldita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti la regla de party. Mota esa tunga, tiene ese party. Tira tu paso, no, no, no pares. Oh, dale, dale. Somos los bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa'lante, pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma. Yo quiero ver como ella nos menea. Muevese pum pum, girl.